Estoy pensando en ti, de mil maneras, tratando de llenar el espacio de tu cuerpo en mi memoria, el vacío de tu presencia aquí en mi cama, y suena el teléfono. Ya no esperaba tu llamada, te hacían la distancia de tu vida, tan lejana, tan distante, tan ajena. Pero la tuya al fin y tan querida. Escucho al otro lado tu voz inconfundible, y trato de adivinar su contenido. ¿Qué hay atrás de lo que dices? Sí, la esencia tratando de traer aquí al presente lo que vivimos ayer, que ya no existe. Para llenar el vacío de las presencias, algo digo, algo dices, el tiempo apremia. Las llaves y también la camioneta, tus fantasmas, tu vida, tu trabajo que cobran vida, ya sin mi presencia. Pero parece así, que me llevas tal vez grabada en tu mente y también en tu conciencia. Colgué el teléfono, con frases elocuentes, de un amor que brilla allá, por su ausencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!